Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta Entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana En nuestras noticias del 1300 AM Este espacio pues es brindado por el licenciado Alejandro Sandoval Murillo Y pues nos acompaña también en cabina nuestro amigo Arturo Galarza Pueden contactarnos en cabina, les proporciono el teléfono Es el 656-613-1113 O también enviar sus comentarios por medio de mensaje al WhatsApp Como ustedes sabrán, todos los jueves tenemos este espacio para UTECH BorderPlex Que es una organización conformada por instituciones educativas También como por algunas empresas que nos enfocamos en la educación de tecnologías Y desarrollo de habilidades digitales Para nuestra población de Ciudad Juárez Esto queremos compartirlo con todos ustedes para que conozcan la oferta que tenemos Y así hacer de nuestra región pues una región más competitiva Y que siga creciendo verdad Tanto en económicamente como en recursos Y pues esta tarde tenemos el gusto aquí de que nos acompaña nuestro invitado Él es un docente que tiene una larga trayectoria que posteriormente nos va a platicar de esto Él es el profesor Luis Alberto Aquino Avedaño Él es el director de gestión de proyectos educativos El GEPROE Y pues nos acompaña para platicarnos de su proyecto y de su organización Buenas tardes y bienvenido al profesor Luis Alberto ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nueva cuenta Y pues también darle las gracias a Alejandro Sandoval por este espacio Y a UTEP verdad en general Así es que muchas gracias por la invitación Gracias Pues si nos puede platicar un poquito de su trayectoria profesor Sí claro que sí Adriana Fíjate que pues ya desde hace mucho tiempo hemos estado Laborando por varias instituciones, áreas, dependencias Trabajé cerca de 10 años en la Secretaría de Educación Pública A nivel federal en la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuestos Y estuve desde normativa programática, presupuestal hasta el área de planeación He sido asesor de educación en planeación en tres estados En el estado de Hidalgo, en Guerrero y en Ayarit También he colaborado y trabajado como consultor internacional Desde la UNESCO México, seis años allá en la Ciudad de México Y también para la Organización de Estados Iberoamericanos, entre otras instituciones El mismo INE también fui coordinador de un programa Y aquí en Juárez pues tengo cerca aproximadamente de 10, 11 años aquí en Ciudad de Juárez Que estamos trabajando y pues he trabajado también en varias organizaciones Como la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte Como el Instituto Promotor de la Educación Algunos trabajos con Fechag Este, con Mesa Red de Mujeres Sobre todo el Plan Estratégico de Juárez Alianzas Educativas Donde pues culminamos un proceso Y pues actualmente estoy impulsando mi consultoría De gestión de proyectos educativos y comunitarios Ah, muy bien El tema de hoy Que nos va usted a compartir un poco más Es la relevancia en la actualización docente y directiva ¿Verdad? Así es Adriana Me parece que es un tema sumamente importante Yo creo que desde hace mucho tiempo Nos parece que más allá de lo que marca el aspecto jurídico legal Más allá de lo que se marca en las funciones del docente y del directivo Pues creo que tenemos un compromiso con nosotros Los fiscanos Sobre todo aquí en Ciudad de Juárez Donde pues desafortunadamente tenemos índices altos Digamos en cuanto a embarazos no deseados En cuanto a los aprendizajes de matemáticas y de la lectura Entonces me parece que con estas cifras Con estos datos Con estos elementos que estamos viviendo Más allá incluso de las cuestiones de los climas escolares Me parece que es fundamental que el maestro se capacite No solamente en el tema de la orientación hacia el logro del aprendizaje Sino más allá también el de cómo yo puedo contribuir en procesos de perspectiva O enfoque Es decir, más allá de pensar en construir un aprendizaje esperado Pues cómo trabajamos también la parte del clima escolar Es decir, cómo podemos disminuir los efectos de la violencia Que surgen de momento en las escuelas Y digo, no es exclusivo de Ciudad Juárez De Chihuahua, es exclusivo de todo el país Incluso de todas las escuelas del mundo Cómo podemos empezar a trabajar ese proceso De incluir procesos de convivencia escolar De inclusión, de equidad De la identificación de la multiculturalidad Sobre todo Juárez Es verdad que es una ciudad en donde pues convivimos De diferentes partes Entonces es una necesidad imperante del docente Hoy en día y del directivo Capacitarse en distintos ámbitos Desde los ámbitos metodológicos Desde los ámbitos teóricos pedagógicos Institucionales, políticos Porque si de alguna manera no se les orienta O no se encaminan en este proceso Pues muy difícilmente vamos a lograr Esos aprendizajes Pero también lograr formar ciudadanos Formar jóvenes, niños Bien orientados Con habilidades, con sus capacidades Con estas inteligencias que ellos tienen Pues vamos a formar ciudadanos Pues obviamente críticos, reflexivos Pero sobre todo participativos Aquí en Ciudad Juárez Recuerdo que unas estadísticas De que tenemos aquí en Juárez Es que tenemos poca participación El 56% de la población es joven Aquí en Ciudad Juárez Y apenas el 10% participan En actos de política pública Y esos actos de política pública Refieren pues a la asistencia De ir a las primeras comuniones A las confirmaciones O a los encuentros religiosos Entonces no tenemos esa participación Imperante entre eso y otros factores Capacitar a los maestros Y a los directivos Para ser ese modelo Ser esos agentes de cambio Que impulsen precisamente Una mejor ciudad Obviamente un mejor país Y pues obviamente colaborando Con incidencia de política internacional En cuanto a los objetivos De desarrollo sostenible ¿No? Algo que también no tenemos Que dejar de vista Algo imperante Que debemos de trabajar Con nuestra comunidad Profesor ¿Cómo es que nace el GEPROE? ¿A partir de cuándo nace el GEPROE? Sí, nosotros ya tenemos cerca de Aproximadamente Trabajando cerca de cinco años Seis Esto nace a partir precisamente De esta necesidad Que nosotros detectamos Aquí sobre todo Aquí en Ciudad Juárez De poder contribuir ¿Verdad? Porque al fin de cuentas Sabemos que hay instituciones Dependencias Las propias dependencias De gobierno Que tenemos aquí En Ciudad Juárez La propia subsecretaría El CAM La UPN El Centro de Actualización De Maestros Como te había comentado Y otras organizaciones Como el IPER Por ejemplo O Alianzas Educativas Pues se dedican A esta formación A contribuir En gran medida A generar Y enriquecer Los conocimientos De los maestros Y nosotros surgimos A partir También de esta necesidad Imperante De construir Precisamente Ambientes Más favorables Orientados A la convivencia Y es como nace GEPROE A partir de la elaboración Y propuesta De un proyecto Que se llama Valoratec Que impulsamos Hace aproximadamente Seis años En el cual Pues tuvimos Varios reconocimientos A nivel nacional Estatal E internacional Y pues nos pareció Que era importante Que otras escuelas Conocieran este proyecto Entonces empezamos A difundir Empezamos a trabajar Muchos temas En cuestión De no violencia En cuestión De actividad de género Y pues A partir de esas necesidades Fue que GEPROE Nace Precisamente Para O ayudar Precisamente A estos procesos Integrales De la formación Docente Y directiva Y por qué no También de supervisión Pero no solamente A los actores educativos En este marco Sino también Padres de familia Y alumnos Ah muy bien Y a quien se dirige Sus servicios Sí Como te comentaba De manera directa A los docentes Y directivos Como este papel Tan activo Que tienen ellos Obviamente También a los supervisores Y pues también A lo que se refiere A los padres De familia Que te comentaba A los propios alumnos Nosotros Hacemos mucho Mayor énfasis En la cuestión Con los docentes Y con los directivos Porque Pues pensamos Que es la parte Medular La parte central Fíjate que hay algo Muy interesante Adriana Generalmente Las propuestas De la política Pública Se orientan A que nosotros Los maestros Trabajemos Por ejemplo Con cuestiones Socioemocionales Que podamos enseñarle A los niños Y a los jóvenes Estos aspectos Para que puedan tener Procesos de autocontrol De motivación Y de emprendimiento En cuanto a la construcción De su plan de vida Pero me parece Que lo estamos Haciendo un poco Al revés Porque deberíamos De trabajar Primero Desde el reconocimiento Desde los docentes Trabajar primero Nuestras emociones Trabajar obviamente Esa identificación De las mismas Para poder lograr Realizar un buen trabajo Y pues Ahora sí Hacer ese modelaje Del aprendizaje Como nos lo refiere Uno de los principios Pedagógicos Que se marca Actualmente Entonces Por eso Trabajamos Con mucho más Empsys Con el docente Porque creemos Que es el actor principal Es la persona Que enamora ¿Verdad? Y encamina Y este es el artesano Precisamente De estos niños Ejemplo Puedan seguir Pues para lograr Sus objetivos ¿Están enfocados Principalmente En escuelas De educación Pública? Sí Nosotros Te comento Que tuvimos Un acercamiento En el 2009 2010 Con escuelas Secundarias De aquí De Ciudad Juárez De Chihuahua Pues también De Cuauhtémoc Con un proyecto Traíamos Desde la ciudad De México Era un convenio Que tenía La Secretaría De Educación Pública Con la Organización De Estados Iberoamericanos Y este proyecto Se llamaba Abriendo Escuelas Para la Equidad Este proyecto Nos permitió Conocer Gran parte De las escuelas Secundarias Y Generalmente Los maestros Los directivos Nos abrían Su puerta Para poder Realizar Diversas actividades Encaminadas A bordo De la no violencia Y a favor De la equidad De género Entonces A partir De ese momento Nosotros empezamos A trabajar De manera directa Después en el 2012 Con otro programa Que surge En el estado De Chihuahua A partir de Pues rebalar El proceso De la equidad Tú sabes Que en el 2009 Pues se formula Y se propone Todas las dependencias Públicas Trabajaste Este enfoque De la perspectiva De la equidad De género Pues en el 2012 Volvemos A trabajar Con las mismas Escuelas Gracias profesor Vamos ahorita A un corte En el radio Unos minutitos Vamos a Esperar Y regresamos Con nuestros amigos Radioescuchas Del 300 AM Ya estamos ahorita En corte En el radio Y continuamos En las redes Sociales Ustedes Cuando ofrecen Sus servicios Los ofrecen Directamente A las secretarías De Educación Estatales Municipales Sí Realmente Pues no hacemos Un contacto Con ellos No tenemos Un convenio De trabajo Con la secretaría De educación Del estado A nivel federal Este únicamente Nosotros Acompañamos Los procesos Ahora que Pues están Encaminando Los maestros Enfrentándonos Pues a esta cuestión De política pública De la nueva escuela Mexicana Pues acompañamos El proceso Y a partir De la solicitud Que se hace A nivel federal Y obviamente Pues los maestros Se encuentran Sí El apoyo ¿Verdad? De las instituciones Federales Y estatales Nosotros Venimos A realizar Un acompañamiento Somos un agregado Que en el cual Pues nosotros Invitamos A los maestros De manera Digamos Un poco Particular Pertenecemos A diferentes Grupos Este De trabajo Aquí en Ciudad 40 de Chihuahua O sea Tú sabes Que aquí En las redes Sociales Pues están Los grupos De directivos Grupos De docentes Que van a Incluso Que están Este Concursando Por algunas horas O directivos Que también Concursan En proceso De una promoción Ya horizontal O vertical Pues es Cuando nos Aparecemos A ofrecer Nuestros servicios A estos grupos De docentes Y pues lo hacemos Sí Más de manera Particular Desde nuestra Página Este Afortunadamente Pues tenemos Muchos seguidores En este Conocidos maestros Que pues confían En su trabajo Y pues de manera En cómo estamos Interactuando También pues Ahorita hemos Hecho un proceso De trabajo Muy interesante Porque Pues hemos Logrado A tener Un alcance Ahorita De trabajo Con maestros De Del estado De Hidalgo Ya entramos A A la señal Al aire Nos comentaba Usted Verdad Que Ustedes Se Comunican Directamente Con los Maestros Sí Ofrecen Ustedes Sí En cuanto Hay una Convocatoria Este Cada año Hay una Convocatoria Para la Misión Docente Todo aquello De personas Que sean Incorporadas Al sistema Educativo Pues deben De presentar Un examen Igual Los maestros Ya en función Maestros Supervisores O inspectores Que desean También Concursar En un proceso De promoción Horizontal O vertical Pues nosotros En ese momento Pues Ofrecemos Nuestros servicios También De capacitación Para los Docentes Otorgándoles Precisamente Esas herramientas Necesarias Que creemos Que son Oportunas Para presentar El examen Afortunadamente Adrián Te puedo decir Que desde estos Años Que hemos Trabajado Desde Las reformas Pasadas Pues hemos Acompañado A una cantidad De maestros En el proceso De evaluación Más allá Ya ahorita Estamos Alcanzando Un poco Más de Dos mil Maestros Atendidos Hemos Tenido Pues La fortuna Por decirlo Así De que Ningún Maestro Se ha Quedado Fuera De De la Misión Y que Se ha Incorporado Al sistema E igual Continuado Su labor Gracias A nuestras Capitaciones Que ofrecemos De manera Horizontal De lo que Puede estar Ofreciendo La Secretaría De Educación Lo que Podría estar Ofreciendo Alguna Otra Institución De gobierno Una organización De la sociedad Silencio Entonces Nosotros Por ese lado Pues acompañamos De esta forma A los maestros También Entonces Su alcance Es No solo Local Sino que También puede ser Para Maestros De otros Municipios O de otros Estados Sí Así es Nosotros Hemos trabajado Fuertemente Aquí En Ciudad Juárez En Chihuahua De Jeproe Desde que Nació Pues Nos hemos Desplazado Por todos Los municipios Aquí de Chihuahua Hemos tenido Talleres Obviamente Mucho antes De la pandemia Talleres En Casas Grandes Talleres En Delicias En Parral En la misma Ciudad De Chihuahua En Cuauhtemoc Y pues También Hemos Trabajado En Pachuca Hidalgo Por ejemplo En algunas Ciudades De Hidalgo Hemos Hido A Nuevo León A Mérida O sea Sí Hemos Tenido Ese Contacto De Trabajo Con Otras Entidades Federativas Pero También Con Otras Escuelas De Educación Superior Como La De Tijuana Y Tamaulipas Donde También Nos Han Invitado A Participar Ya sea En Coloquios En Congresos En Talleres Y También Asistimos Nosotros El Alcance Que Tenemos Por Ahora Sí Es Nacional Pero También Te Quiero Contar Que Estamos Haciendo Trabajos A Nivel Internacional El El Año Pasado Te Quiero Platicar Adriana Hicimos Un Encuentro Internacional De Juventudes Con Jóvenes De Ciudad Zárate En Argentina Y Con Jóvenes De Una Escuela Secundaria La Secundaria Federal 18 Tuvimos Un Encuentro De Intercambio Uno ¿Cómo Estaban Los Jóvenes O Estaban Viviendo La Pandemia Y Cómo Ellos Miran Pues El Proceso Educativo Desde Su Entorno Entonces Hemos Trabajado Fuertemente Con Fundaciones Como FEPAIS Que Es Una Fundación También Una Asociación Que Se En Argentina Y Que Tiene Trabajos De Sobre Todo Educativos Pero Sobre Todo De Convivencia Escolar Entonces Estamos Trabajando Fuertemente Con Ellos En Algunas Reuniones Algunos Talleres Y Pues También Con Escuelas Hermanas Por La Paz Yo Soy Coordinador También Cultural De Esa Asociación De Escuelas Hermanas Por La Paz Que También Es Desde Argentina Donde Como Vemos Aspectos Culturales Para Los Jóvenes Y Que Puedan Participar En Diferentes Sobre Todo Bueno Pues Si La idea Es De Que Los Maestros Aterricen Los Programas Que Ustedes Imparten Que Los Aterricen En Los Mismos Alumnos Que Se Encarguen De Hacer Esa Diseminar Ese Conocimiento Y Esas Habilidades Ustedes Principalmente Se Enfocan En Primarias O Son Primarias Secundarias Que Hasta Que Nivel Llegan Las Capacitaciones Que Ofrecen Si Generalmente Nosotros Trabajamos Lo Que Es Educación Básica Desde Prescolar Primaria Y Secundaria No Hemos Incorporado Temas En Cuestión De Media Superior O Superior Aunque Si Lo Lo Hemos Hecho A Nivel Básico Nada Más A Esos Tres Niveles Trabajamos Desde Cualquier Prescolar Obviamente Orientando De Diferentes Enfoques De Trabajo A Las Maestras Y A Los Maestros Entonces Lo Hacemos Bajo Esos Tres Niveles Relativos ¿Y Qué Tipo De O Qué Habilidades Desarrollan Los Profesores En Sus Cursos Principalmente Si Nosotros Generamos Un Agregado Les Otorgamos Herramientas Básicas Para Incrementar Sus Competencias Y Habilidades Nosotros Procuramos Estar A la Vanguardia Y Al Día De Lo Que Pueda Establecerse En Aspectos De Orden Metodológico De Orden Pedagógico E Incluso Del Orden Político Institucional Que Son Cuestiones Muy Importantes Que El Maestro Deben De Conocer Entonces Otorgamos Este A Los Maestros En Este año Sobre Todo Empezamos En Enero A La Fecha Hemos Tenido Prácticamente Cada Semana Cursos Y Talleres En Cuestión De Promoción Y Admisión Docente Sea Para Directivos Sea Para Docentes Y Pues No Pensamos Únicamente En Otorgarles Un Curso Para Pasar Un Examen No Es La Mera En Que Nosotros Pensamos Que Las Cosas Deben De Darse a parte Creemos Que Nosotros Nos Otorgamos Herramientas Para Enfrentar El Examen Pero Sobre Todo Para Que Realmente Adquieran Los Conocimientos Necesarios Y Recuperen Esas Herramientas Para Llevar A Cabo Procesos Que Puedan Reinventar O Renovar Porque Aquí Lo Importante Es Que El Maestro Conozca Esos Aspectos Sobre Todo Creemos Que La Parte Metodológica Es Donde Debemos De Trabajar Capacidad Tanto De Sugestión Pedagógica De Sugestión Es La Capacidad De Enfrentarse Consigo Mismos La Capacidad De Enfrentarse Con Los Directivos Con Los Padres De Familia Y Con Los Alumnos Entonces Nosotros Procuramos Generalmente Darles Esas Herramientas Necesarias A Los Maestros Para Que Incrementen Esos Conocimientos Y Las En prácticas En sus Aulas Y Obviamente En Maestros El Trabajo Para Y Con La Comunidad Que Es Algo Que Me Parece Muy Importante Que Se Está Empezando A Realizar Y Con Esta Pandemia Que Si Escuchaba Yo A Unos Maestros De Comentarte Que Se Sentían Frustrados Por El Poco Alcance Que Han Tenido Para Mantener Para Retener A Los Alumnos De Su Grupo Por Las Deficiencias Tecnológicas Hay Escuelas En Las Zonas De La Periferia De La Ciudad Que No Tienen Estos Recursos A La Mano Para Poder Mantenerse En Comunicación Y Pues Mucho Menos En Realizar Las Actividades De Clase Obligatorias Entonces Comentaba Una De Las Maestras Que Escuché Que Era Más Del 50% Que No Sabía Ella Nada De Sus alumnos Y Estaba Pues Muy Angustiada Porque Qué Resultado Va a Tener Ella Hacia Sus Directivos Si no Pudo Retener Y Pues Sabemos Que La Situación Ha sido Muy Complicada Entonces En base A esto Me Imagino Que Los Maestros Es Cuando Más Requieren Estas Herramientas Para Poder Este Confrontar Afrontar No Confrontar Afrontar La Situación Y Ver De Qué Manera Van A Poder Este Solucionar Y Ayudar A Los Niños Que Nos Puede Comentar Al Respecto Si Fíjate Adriana Que Este Es Un Problema Ya De Años Creo Que Yo No Trato De Buscar Culpables Sin Embargo Creo Que Aquí Lo Importante Es Que Todos Hemos Dejado De Lado Varios Afectos Uno De Ellos Se Refiere Precisamente Al De Las Tecnologías Es Algo Que Se Nos Ha Insistido Desde Hace Años Que El Maestro Logre Realizar Y Emplear Para Mejorar Los Aprendizajes De Los Jóvenes Sin Embargo Muchos De Los Maestros Me Incluyo En Ellos No Porque Yo Esté Directamente Elaborando En Alguna Institución Pero Dejamos Al lado Este Sentido No Había Como Esa Preocupación De Decir Si Me Voy A Actualizar Efectivamente En Procesos De Conocer Algún Algo Medio Para Algún Día Otorgar Una Clase De Ser Alguna Herramienta De Trabajo Ahora Como Es Término Mucho De La Gamificación Entonces Este Muchos Maestros A la Hora De La Gestión A la Hora De Tener Un Enfoque Como Muy Instrumental Porque Se Nos Solicitaba Maestro Utiliza Las Tecnologías Decíamos Que Si Verdad Por El Hecho De Tener Una computadora Y Usarla Para Poner Una Presentación Ya Se Consideraba Como Una Pandemia Nos Puso En Movimiento A Todos Nosotros Obviamente A Explorar Cómo Íbamos A Interactuar Con Los Jóvenes Y Pues Nos Dimos Cuenta Que Teníamos La Capacidad Para Hacerlo Para Aprender El Zoom Para Aprender El Google Meet Todas Esas Herramientas Y Otras Que Existen Para Poder Emprender Y Dar Nuestras Clases Pero Pues También Nos Enfrentamos A Otra Realidad Un Problema Muy Grave Es Por Eso Nosotros Insistimos En Nuestras Capacitaciones Los Elementos Del Diagnóstico A veces Dejamos De Hacer Los Maestros A La Hora De Enfrentarnos A Este Problema Pues No Teníamos Un Documento Ni El Docente Ni El Directivo En Donde Te Dijera Realmente Cuáles Son Las Generalidades De Sus Jóvenes O De Los niños Es 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 Saber ¿Cómo Viven Con Sus Padres Tienen ¿Cómo Es La Comunidad Existe Una Comunicación Con Ellos ¿Cómo Aprenden Los Jóvenes O sea Es 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 ¿Cuál De A partir De Las Inteligencias Este A Través De Las De Garner Por Ejemplo ¿Cómo Aprende El Jóven Es Visual Es Auditivo Es Kinestésico Es Este Alguna De Estas Inteligencias ¿No? Que Ellos Teníamos Y Ya Se Nos Había Dicho Desde El Nuevo Modelo Educativo Con El Anterior Sexenio ¿Verdad? Casi Al Finalizar Que Debíamos De Trabajar Con Un Proyecto De Enseñanza En Dos Marcos Un Marco Obviamente A partir De Un Diagnóstico General Donde Pudiéramos Conocer Estas Cualidades Esas Necesidades De Nuestros Jóvenes Hoy En Día Se Nos Recarga Que Debemos De Trabajar Bajo Los Intereses De Los Jóvenes Es 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 Poner Al Centro Al Jóven Y A Su Aprendizaje Y Pues No Teníamos Esos elementos Entonces Obviamente Que La Fundación Como Decías Adriana Realmente Se Apareció Para Todos Los Maestros Porque Eran Dos Elementos Importantes Gracias Sí No te Apures Gracias Nosotros Vamos A un Corte Y Regresamos En Unos Segundos Y Seguimos Aquí En Solo Negocios Radio Para Nuestros Amigos Que Nos Acompañan En Las Redes Sociales Pueden Enviar Sus Comentarios Por Whatsapp Al 656 609 06 90 También Los Invito A Que Visiten Nuestra Página De Facebook De Utec Border Punto O RG O Si gustan También Pueden Enviar Algún Comentario A Nuestro Correo Electrónico Es Utec Border Flex Arroba Gmail Punto Com Y Pues Vamos A Esperar Aquí Unos Minutos Para Poder Continuar Con Nuestros Amigos En Radio Y Le Quería Comentar También Qué Difícil Qué Difícil Es Que Cada Sexenio Estén Cambiando Los Programas ¿Verdad? Así es Adriana Como comentó Ahorita ¿No? Le Tienen Que Dar Herramientas Al Profesor Para Que Puede Atender Al Padre De Familia Atender A Los Directivos Atender Al 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 Que Es El Profesor Contra El Mundo Entero Y Ahora Pues Se Le Exige Mucho Al Maestro Al Directivo Y Pues Fíjate Actualmente Los Maestros Están Trabajando Prácticamente Bajo Tres Modelos Están Trabajando Bajo El Programa 2011 El 2017 Y El 2019 Y Casi Seguro Este Ahora Con La Nueva Escuela Mexicana Me Prefiero En Cuanto A Algunos Enfoques O Elementos Pero Muy Difícil Para Los Maestros Enfrentarse A Que Si Que No Trabajan Y Pues Si Hemos Hecho Un Estudio De Todos Los Aspectos Políticos De Orden Institucional En El Deber Ser Y Saber Del Maero Pues Prácticamente Es Un Todólogo ¿Verdad? Que Necesario Pero Pues Obviamente Preocupa Las Condiciones ¿Cómo Le va A Ser El Maestro? Hoy En Día Se Habla De Lograr Una Educación De Excelencia En Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Para 2030 Se Habla De Lograr Una Educación De Calidad Es decir Nosotros Vamos Muy Adelantados Pero Pues Es Un reto Y El reto Pues Creo Que Queda Más En El Aspecto Político Que Más En El Aspecto Pedagógico Parece Que Es Ahí Donde Pues Nosotros Tenemos Que Ser Muy Recabidos Con Todos Esos Elementos Sin Dejar De Hacer Nuestra Labor Docente Vaya Pues Sí Que Es Una Una Labor Titánica Estar Manejando Diferentes Programas Diferentes Formas De Trabajar Me No Se Nota No En El Sentido De Que Ya Haces Tu Labor En Cuanto A Tus Planeaciones Pero Los Enfoques Los Criterios Permian De Estos Tres Programas En Trabajo Del Maestro Y En El Trabajo Del Director Vaya Pues Algo Inimaginable La verdad Uno Esperaría Que La Continuidad Diera La Excelencia Exacto Ese es un Problema Muy Difícil Yo creo Que Hay Criterios Muy Importantes Para Lograr Primero La Calidad Pues Si Nos Vamos En Ese Orden Si Logramos Una Educación De Calidad Me Parece Que Pudiéramos Hablar De Una Educación De Excelencia Aunque El Término Pues Aparenta Ser Un Todo ¿Verdad? Que El Todo Es Imposible No Es Difícil Pero Yo Creo Que Hay Mucho Por Hacer Aquí En Nuestro País Para Precisamente Lograr La Calidad Fíjate Yo Tengo Algunos Puntos Importantes Que Me Parece Que Son Relevantes Para Lograr Los Aspectos De La Calidad Educativa La Primera Es Mejorar Los Sueldos De Los Maestros En Segundo Es Mejorar La Estructura Y Otro Los Materiales Didácticos Necesarios No Los Materiales Nada Más Que Rellenen Hay Secundarios Aquí En Ciudad Juárez Que Llegan A Trabajar Con 53 60 Alumnos Por Gru Entonces Es Una Tarea Titánica Otra De Las Cosas Importantes Es Que La Mayor De Los Maestros Realizan Sus Planeaciones En Casa Entonces La Jornada Para Ellos Se Les Extiende Es decir Al Maestro Se Le De Buscar Un Espacio Para Que Trabaje Dentro De La Escuela Un Doctor No Opera En Su Casa ¿Verdad? Un Doctor Opera En El Hospital Pero Un Docente No Un Docente Lleva Su Trabajo Más Allá Del Aula Entonces Cuando Se Logren Generar Estas Cuestiones Que Te Mencioné Que Son Como Cuatro Y Otras Vamos A Poder Estar Hablando De Una Educación De Calidad Entonces Imagínate El Término De Excelencia Tenemos A Una Escuela Con Muchas Dificultades Y Pues Tú Habrás Enterado Adriana Que Ahora Que Se Pretende Regresar De Esta Pandemia Y Que Quieren Habilitar Escuelas A Nivel Nacional Cuántas Escuelas No Han Sido Saqueadas Y De Por Sí Pues Que Contienen Con Lo Mínimo Necesario Para Trabajar Hoy En Día Pues Este Yo Creo Que El Gobierno Que Aquí En Juárez Sobre Aquí Para Las Escuelas Sin Embargo Pues Nos Falta Mucho Trabajar Con Muchas De Las Escuelas Aquí Hay Un Problema Muy Grave Que Son Las Distancias Los Medios De Transporte Jóvenes Que Ya De Educación Media Superior Quieren Ingresar A Una Educación Universitaria De Su Agrado No Lo Hacen Porque Les Queda Lejos Y Optan Por Tomar Alguna Universidad Que Les Quede Una Preparatoria Los Bachilleres Aún Así Son Diferentes En Cuanto A Sus Servicios Que Ofrecen Al Final De Los Años De La Educación Media Superior Entonces Esos Son Los Problemas A Los Que Nos Estamos Enfrentando Realmente Para Que Podamos Lograr Una Educación De Excelencia Entonces Por eso Yo digo El Término Está Más Acotado Al Término Político Que A La realidad Que Estamos Viviendo Hoy En Día Aquí En México Qué Cosas Bueno Pues Regresamos Ya Aquí Con Nuestros Amigos Del Radio Y Pues Les Recordamos Que Estamos Todos Los Jueves Con Temas Muy Interesantes De Nuestra Organización Utec Border Flex Para Que Por Favor Busquen Entren A Facebook Y Nos Comenten Continuamos Aquí Con El Profesor Luis Aquino Y Pues Estaba Comentando Que Las Necesidades Verdad Primero Hay Que Llenar Satisfacer Esos Necesidades En Los Docentes Para Que Ellos Puedan Ofrecer Y Tener Esa Esa Plenitud Porque Precisamente Si no Tiene Uno La Satisfacción Necesaria ¿Cómo Va A Poder Ofrecer ¿Verdad? Dar A Los A Los Demás Y En Este Caso Pues Si hay Carencias En Nuestra En Nuestro Sistema Educativo ¿Verdad? Que Pasan Los Años Y Continúan Y Al Contrario Que Yo Creo Que La Bola De Nieve Se Va Haciendo Cada Vez Más Grande Con Estos Cambios Y Cambios Y Cambios En Los Cuales Se Tiene Que Adaptar El El Docente Y Quisiera Hacerle Esa Pregunta Profesor ¿Por qué Es Importante La Actualización De Los Docentes Y Cuáles Son Sus Beneficios Y Este Impacto Que Se Espera Tener En ellos Mira Te Que Se Dan A Nivel Federal En Cuanto Al Aspecto De Alcanzar Los Aprendizajes Esperados ¿No? Entonces Era Obvio Que No Van Alcanzar Los Aprendizajes Esperados Los Jóvenes Y Obviamente Pues Los Maestros Se Encontraron De Alguna Manera Desarmados ¿Verdad? Porque Al Final De Cuentas Tenemos Que Dar Cumplimiento A Las Solicitudes Que Nos Hagan A Nivel Estatal O Federal Sin Embargo Era Imposible ¿Por qué Era Imposible? Porque Obviamente Las Planeaciones Proyectos De Enseñanza Que Se Realizan En Las Escuelas Son Para Las Escuelas Y Estas Planeaciones Se Quisieron Llevar Para La Virtualidad No A Distancia ¿Verdad? Porque Hay otro Término Que No Debemos De Confundir Estamos Trabajando A Partir De La Virtualidad Y No Educación Distancia Y A Partir De La Virtualidad Entonces Había La Necesidad De Constituir Una Planación O Un Proyecto Necesario Desde La Casa Para La Casa ¿Sí? Y Obviamente Modificando Más Allá Sí De Los Aprendizajes Esperados Reducir Ese 100% De Logro De Los Aprendizajes Al 50% Incluyendo Más Cuestiones De Competencias Para La Vida Que Era Lo Que Nos Hacía Tanta Falta O Que Nos Hacía Tanta Falta Entonces Es Ahí Donde Nosotros Intervenimos Donde Orientamos Al Maestro Porque No Hay Alguien Que Le Diga O Puede Ser Que Alguien Si Le Diga No Sé Pero Nosotros Es Ahí Cuando Lanzamos Nuestros Cursos Y Los Ofrecemos Precisamente Cómo Construir Y Poner En Marcha Un Proyecto De Enseñanza Desde La Pero Incluyendo Aspectos Por Ejemplo De Educación Por La Paz Tiene Dos Orientaciones La Primera Es El Trabajo De Los Jóvenes Y Con Los Niños Pero También Cómo Se Los Enseamos Y Educación Por La Paz Significa También Es Enseñar A Través De Las Dinámicas De La Vida De Los Juegos Entonces Es Ahí Donde Nosotros Intervenimos Para Fortalecer Esas Planeaciones Y Que Ese Trabajo Pues Obviamente No Se Haga No Sea Un Trabajo Tan Duro Para El Maestro Un Trabajo Muy Este Sí Porque Fíjate Que Otro De Los Términos Adriana Es Que Generalmente Decimos Es Que Me Tengo Que Alinear Y No Y Ese Término Hoy En Día Ya No Funciona Para Ninguna Institución Lo que Nosotros Tenemos Que Decir Tengo Que Contribuir Al Logro Tengo Que Direccionar Mis Esfuerzos Para Entonces No Alinearme Porque Alinearme Es Meterme En Una Cajita De Zapatos Donde No Entran Mis Zapatos Y Ajustarme A Lo que Se Me Está Pidiendo Si Me Ajusto De Alguna Manera Pero Bajo Otra perspectiva Bajo Otra Mirada Como En Camino El Proceso Para Los Logros El Aprendizaje Pues Voy A Trabajar Obviamente Con Más Fuerza Las Emociones O sea Para Que Un Joven Aprenda Un Aprenda Pues Es A partir De Sus Emociones ¿Cómo Estás Emocionalmente A Conocernos A Valorarnos Apropiarnos A Poder Ser Personas Obviamente Que Hagamos Un Proceso De Conocimiento Obviamente Para Poder Ser Este Modelo De Aprendizaje Para Los Jóvenes Entonces Ahí Impactamos Nosotros Cuando Un Maestro Toma Nuestro Taller Y Les Damos Estas Orientaciones El Maestro Logra De Alguna Manera Incluir Esos Elementos Que Les Proponemos Para Facilitar El Proceso Y A La Dependencia A Sus Superiores Al Jefe ¿Verdad? O A La Oficina Que Tenga Que Reportar Al Director Pero Obviamente Ya Con Otros Elementos Con Otra Adición Porque También Nosotros Generamos Y Queremos De Alguna Manera Con Los Docentes O Directivos Obviamente Abrir Esa A A Que Sean Más Críticos Que Sean Reflexivos Que Sean Maestros Innovadores Y Obviamente Que Sí Den Respuesta A Las Solicitudes Pero Que Tomen Otro Camino Obviamente Para Facilitar El Proceso Tanto De Enseñanza Como El Proceso De Aprendizaje Entonces Ahí Cuando Nosotros Logramos Hacer Este Proceso De Impacto Hacia Los Maestros Cuando Vemos Sus Resultados Cuando Incluso Nos Conten Que De Una Manera El Curso Que Les Dimos El Taller Les Les Ayudado De Alguna Manera A Facilitar El Proceso De Trabajo Entonces A Eso Nos Referimos Nosotros Cuando Hacemos Esa Intervención Y Ahora Pues Con Esta Pandemia Pues Obviamente Nuestros Talleres Se Extendieron A La Virtualidad Poco A Poco Hemos Regresado Tener Pequeños Grupos De Maestras Donde Pues Trabajamos De Manera Presencial Con Todo El Protocolo De Seguridad Pero Al Final De Cuentas Pues Transmitimos Estos Procesos Hacia Ellos Hacia Todos Los Maestros Pues Si Es Algo Interesante Vamos Ahorita A Un Corte Y Regresamos En Unos En Unos Minutitos Aquí En Solo Negocios Radio En Dos Minutitos Entramos Así Es Que Aquí Nos Avisa Ahorita Nuestro Compañero Arturo Galarza Que Difícil Profesor Escucho Y Digo Válgame Cielo No Es Proceso Fácil Yo Apoyo Mucho La labor Que hacen Los Maeros En Todo México Y Hay Muy Importante Que Algo Que Tengo Que Rescatar De Esta Nueva Escuela Mexicana De Esta Cuarta Transformación Es Una derogación Que hace La ley General De Educación La derogación De La ley Del 2003 Pues Donde Se Responsabilizaba Al docente Del No logro De los Aprendizajes De los Jóvenes Y De los Niños Hoy 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 en Hoy en Día Hay Artículos Que Se Han Modificado En La ley General De Educación Como El Artículo 88 Donde Hace Referencia Que Hoy en Día Los Padres Las Madres Mexicanos Con Hijos Menores De 18 años Pues Son Responsables De Que Asistan Los Jóvenes Y Los Niños A La Escuela Pero También Son Responsables De Su Progreso De Y De Su Seguimiento Es decir La Tarea Hoy en día No es Únicamente Del Maestro El Logro Educativo El Logro Para Que Un Joven Aprenda Hoy en Día Se Nos Marca Que Es A Partir De La Familia Y Tú Lo Sabes Adriana Que La Familia Juega Un Papel Sumamente Importante Y Relevante O sea Más Allá La Escuela Es Un Encuentro Obviamente De Todas Estas Necesidades Que Tienen Los Niños Pero Es La Familia Donde Realmente El Joven Aprende Habilidades Donde Genera Sus Habilidades Sus Valores Sus Actitudes ¿Verdad? Porque Eso Dista Mucho En Los Procesos De Trabajo Y Pues Esto Tiene Un Realmente Muy Importante Este Cambio De Ahora De Pues Hacer Partícipa La Realmente En Estos Procesos De Aprendizaje Y No Es Que Regresamos Ya Aquí Con Nuestros Amigos Regresamos Aquí En Nuestro Programa De Solo Negocios Radio Y Pues Está Comentando El Profesor Luis Aquino ¿Verdad? Cómo Se está Transformando Esa Visión En Donde El Profesor Pues Ya No Debe De Cargar ¿Verdad? Con Toda Esa Responsabilidad En La Educación De Los Hijos Sino Que Se Tiene Que Integrar A La Familia En Esa Participación ¿Verdad? De Que No Se Desliguen Por Mandar Al Niño A Escuela Ya Es Responsabilidad del Profesor Sino Que Si Tienen Que Mantener Unido Es Ese Triángulo ¿Verdad? Porque Es el Alumno Maestro Y Padres De Familia Para Que Puedan Sacar Adelante Al Niño Así Es Fíjate Diana Que Es Un Elemento Muy Importante La Incorporación De Los Padres De Familia En Las Escuelas Hoy En Día Pues No Solamente Es Informar A Los Padres De Familia Hay Que Implicarlos A Los Padres De Informar A Los Padres De Familia No Solamente Es Pasarles El Anuncio De Cómo Van Sus Hijos De Solicitar Las Cuotas Sino De Incorporarlos En Un Proceso Incluso En La Toma De Decisiones Incorporarlos En La Resolución Y En El Diseño De Estrategias Y Acciones Para Mejorar Los Aprendizajes Si Nosotros No Hacemos Esto Y Es Algo Que Veníamos Diciendo Nosotros Desde Si Una Escuela No Invita No Incorpora A Los Padres De Familia Y A Los Alumnos La Escuela Tenderá Un Fracaso Porque Obviamente No Estamos Generando Un Proceso De Empoderamiento Para Tener Un Proceso De Empoderamiento Necesitamos Obviamente Invitar Y Hacer Partícipes A Los Padres Para Generar Un Sentido De Pertenencia Ese Sentido De Pertenencia Es Cuando un Padre Se Siente O Está Comprometido Con La Escuela Porque Se Le Invitó A Diseñar O A Proponer Alguna Estrategia Pues Vamos A Tener Mejores Resultados El Padre Va Estar Apoyendo Va Estar Proponiendo Va Estar Atento A Que Sucede Con Sus Hijos Pero Si No Hacemos Esa Parte Fundamental Pues Obviamente El Padre El Madre La Madre De Familia Pues Se Va A Sentir Totalmente Desligada De La Escuela Y La Va A Ver Como Un Objeto Social Es decir Algo Que Solamente Me Están Viviendo Me Están Solicitando Me Están Informando No Me Están Invitando Me Estoy Incorporando Más Allá Exactamente Más Allá De Que Se Involucren En Los Consejos De Participación Social Es Un Grupo Sumamente Importante Pero Hablamos De Los Padres De Familia Incluso Desde La Construcción De Las Reglas De Convivencia Sabemos Que En Cada Una De Las Escuelas Existe Reglamento Escolar Pero Ese Reglamento Escolar Está Hecho Por Los Maestros Por Los Directivos No Son Redes Que Están Hechos Con Y Para Los Padres Con Y Para Los Alumnos Y Para Los Maestros Entonces Fíjate Qué Importante Es Esa Participación Adriana De Los Padres De Familia Yo Ya Al Maestro Se Le Pide Que Trabaje De Manera Más Cercana Pero Si De Manera Colaborativa Con Todos Ellos Profesor ¿Y Qué Temas Son Los Que Empaten Ahí En GEPROE Fíjate Que Hemos Tenido La Fortuna Pues Te Estoy Hablando Más De Veinticinco Años De Experiencia Que Tenemos Un Equipo Muy Importante De Personas Que Nos Apoyan En Este Proceso De Trabajo La Maestra Alice Angélica Moreno Actualmente Subdirectora De La Escuela Secundaria Federal Dieciocho Y Es Parte Del Equipo De GEPROE Así Como La Maestra Esperanza En Hidalgo Y Nuestra Maestra Alicia Mustón En Argentina Trabajamos Básicamente Lo Relacionado A La Construcción Puesta En Marcha De Proyectos De Enseñanza A La Construcción De Proyectos Educativos Trabajamos Obviamente Las Vertientes A Lo Que Se Refiere Diferentes Enfoques Y Diferentes Perspectivas Como Es Convivencia Escolar Cómo Implementar Actividades De Convivencia Escolar Cómo Mejorar La Comunicación Asertiva O La Escucha Activa Cómo Trabajar El Consenso Escolar Cómo Trabajar La Resiliencia Decimos Más Allá De La Empatía Cómo Trabajar La Cuestión De La Equidad De Género De La Inclusión Trabajos Que Nosotros Llevamos Sobre Cómo Mejorar Las Relaciones De Familia Trabajamos Mucho Eso Con Los Papás También Vamos Estar Trabajando Con El Licenciado Rafael Hernández También Desde GEPROE El Trabajo Que Veníamos Haciendo Desde Alianzas Educativas Con Orientación Vocacional También Para Los Jóvenes Cómo Construir Precisamente Mi Propósito De Vida Mis Metas Descubrir Mis Intereses Descubrir Cuáles Mis Actitudes Cómo Aprendo Cómo Mis Inteligencias Trabajamos También En El Diseño De Indicadores Educativos Pero También Indicadores Sociales Cómo Puedo Medir De Manera Efectiva Y Real El Proceso De Mi Propia Autogestión Para Saber Cómo Estoy Haciendo Las Cosas Hoy En Día Entonces Tenemos Infinidad De Técnicas Ya Sea De Tu Servidor Las Maestras Que Me Acompañan En Este Proceso Para Ofrecer Obviamente A los Maestros Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Capacitación Para Los Concursos De Admisión Docente Si Un Maestro Si Una Persona Quiere Ingresar Al Sistema Nosotros Los Capacitamos O Quiere Obviamente Con En El Sistema Logrando Alguna Proción Que Se Llama Vertical Como Te Comentaba También Aquí Es Donde Los Reparamos Y Los Actualizamos Profesor Y Para Se Nos Está Acabando El Tiempo Para Que Los Maestros Lo Puedan Contactar Como Como Los Interesados En Donde Los Pueden Encontrar Y Claro Este Claro Adriana Que Tenemos Nuestra Página En Facebook Nos Pueden Buscar Como Pro Este Me Pueden Buscar Directamente Desde Mi Página Obviamente Como Ser Humano Yo comparto Mi Página Muchas Veces En Cuestiones De Mercadotecnia Nos Han Dicho Que No Es Factible Estar Compartiendo Tu Vida Personal Con El Trabajo Laboral Como Que Tú Estás Haciendo Sin 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 Nosotros Como Ser Servidores En Momentos Servidores Públicos Compartimos Nuestro Trabajo Obviamente Porque Antes Que Nada Somos Personas Después De Ser Servidores Públicos Pero Directamente Desde Nuestra Página Y Con El Maestro Luis Alberto Aquino Avendaño Sucedor En La Página De Facebook De La Maestra Sangélica Moreno De La Esperanza Martínez Ahí Nos Encuentran Generalmente Pues Gracias a Dios Tenemos Contacto Con Muchas Escuelas Aquí En Ciudad Juárez Ya Nos Conocen Nos Buscan La Mayor De Los Maestros Que Quedan Satisfechos Nos Buscan Obviamente De Los No Pues Ya No Sabemos Tenido Buena Respuesta La Mayor Parte De Los Maestros Entonces Son Las Maneras De Que Nos Pueden Encontrar Contactar Ya Saben Que Nosotros Siempre Andamos Distinguiendo Nuestro Trabajo Si Pues Posteriormente De Verdad Usted Va Compartir Su Información Para Que Lo Puedan Ubicar También En Nuestro Facebook De Utec Border Punto Org Para Todo El Público Que Nos Escucha Pues Visiten Nuestra Página Ahí Próximamente Pues Ya Tendremos La Información Que Nos Compartió El Profesor Luis Alberto Aquino Y Pues Igual Esperamos Que Toda Esta Plática Verdad Haya Llegado A Esta Información Hacia Los Docentes Que Todavía No Tienen Estas Herramientas Para Que Se Acerquen Con Ustedes Y Pues Si Puedan Tener Esta Forma Esta Metodología Verdad Para Poder Lograr Sus Objetivos Y Dar Una Educación De Más Calidad Y Que Que Tenga Esa Satisfacción Sobre Todo Para Los Maestros Verdad De Que Están Logrando Sus Objetivos Y Sus Metas Y Pues Gracias Profesor Por Por Acompañarnos Esta Tarde Nos Dio Mucho Gusto Saber Sobre Todo De Este Tipo De Organizaciones Verdad Que Están Al Pendiente De Las Necesidades De Los Docentes En Nuestra Ciudad Y En El Estado Esperemos Que De Otros Municipios Pues También Tengan Esta Oportunidad De Acercarse Con Ustedes Que Es Donde También Hay Pues Por La Distancia Hay Bastantes Carencias Verdad De Y Pues De La Información Que Que Se Genera Sobre Todo Acá En Las Ciudades Más Grandes Y Pues Vuelvo A Comentarles Verdad Que Utec Border Plex Ofrece Todas Estas Opciones De Capacitación Somos Como les comenté Diferentes Instituciones Educativas Organizaciones Civiles Empresas Que Nos dedicamos A Difundir Esta Información Y Ofrecer Pues Alternativas Para Los Chicos Y Jóvenes En Este Caso Para Los Profesionales De La Educación Y Pues Gracias Profesor Si Quiere Dar El Último Comentario Bien Gracias A Ti Adriana Gracias Alejandro Por Esta Invitación Y Esta Participación Y Pues Únicamente Pues Además De Agradecerles Invitarlos A Que Nos Puedan Siguiendo Nosotros Realmente Hacemos Acompañamiento A Los Maestros A Los Directivos A Las Escuelas Tenemos Muchos Proyectos En Mente Estamos Trabajando Con Organizaciones de manera Internacional Sobre todo Allí Con Argentina Con Unas Colegas Que Hacen Un Trabajo Maravilloso Desde FEPAIS Y Pronto Van A Tener Noticias De Nosotros Porque Ahí Tenemos Una Sorpresa Estamos Generando Un Proyecto Que Es Referencia Al Trabajo Que Se Debe De Hacer En Cuanto A La Docencia Y A Los Jóvenes Y Los Ni Sobre Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Estas Metas Que Nos Proponen Desde La UNESCO Como Podemos Implementar Actividades Dentro De la Escuela Estamos Trabajando Un Proyecto Precisamente Para Ofrecerles A Las Escuelas Y Pues No Se Les Olvide Buscarnos Directamente En Nuestro Facebook Y Estamos Totalmente Agradecidos Con Todas Las Personas Que Nos Han Seguido Aprovecho Para Mandar Un Saludo Obviamente A Todos Los Maestros Y A Todas Las Maestras De Ciudad Juárez De Chihuahua Y Pues De Toda La República Mexicana Así Es Que Muchas Gracias Adriana De Nueva Cuento Gracias Bueno Pues Ya saben Busquen Ahí En Google Gproe Y Border Tech Y Tech Border Flex Muchas Gracias Por Acompañarnos Y Nos Vemos El Próximo Juego Hasta Luego Gracias